Hoy en horas de la madrugada, a las 3 y media, arrancó el Ingenio con problemas técnicos, pero volvió a parar a las 6 de la mañana y hace media hora volvió a arrancar. La molienda, bueno, hasta el momento está moliendo, está tratando ya de alzar presión para moler la caña que se quedó ahí en el canchón del Ingenio. Y yo creo que hasta el día de mañana, a partir del mediodía, nos han pasado un comunicado de que ya se va a empezar a recepcionar caña nuevamente. No esperemos de que no tengamos problemas técnicos nuevamente y se vuelva a parar. Entonces eso es lo que estamos esperando, de que ya a partir de las 1 de la tarde, el día de hoy, van a entregar cadenas a los camiones nuevamente para que ya a partir de mañana empiece a ingresar nuevamente la caña. ¿Les están garantizando los del Ingenio ya la molienda? ¿Porque va, para, reinicia, para, reinicia? Bueno, sí, nosotros ya les hemos hecho llegar el día viernes ya una nota oficial de los daños económicos que ha tenido el sector cañero. ¿A cuánto ha ascendido esto? Bueno, estamos hablando casi de unos 10 millones de bolivianos que tenemos en pérdida del sector productivo. Entonces toda esa pérdida que tenemos lo va a subir el Ingenio Azucarero. Ya se le ha pasado la nota oficial, juntamente con los asesores, los técnicos que han hecho la evaluación y, bueno, seguramente ya en el transcurso de esta semana nos vamos a sentar ya con el director del Ingenio para ver de qué manera nos va a resarcir ese monto económico.